Dragon Ball Z la resurrección de Freezer tiene una nueva fecha de estreno, la cual será el próximo 19 de junio en México. En los otros países estará una imagen ahí en el video en la cual podrán ver la fecha de estreno para sus países. La empresa Fox México dijo o anunció este viernes que se estrenaría el próximo 19 de junio ya que estaba planeada para octubre del 2015. Pero como los fans han tenido varios entusiasmos pues han reducido el lanzamiento que será el próximo 19 de junio. Ya que en abril se estrenará en Japón Dragon Ball Z la resurrección de Freezer y entre Japón y México ya varían tres meses. Porque ya si tú eres fan de Dragon Ball Z y no querías esperarte hasta octubre pues ya la podrás ver en junio. Bueno esto ha sido todo espero que te haya gustado no olvides dar un like y suscribirte al canal si no lo estás y nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.